Nos vamos, vea esto por favor, Cristiano Ronaldo abrió un hotel en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, es el cuarto de su cadena, se trata del Pestana CR7 Times Square, cuenta con un total de 176 habitaciones dotadas con los mejores servicios, el precio, pues poquitito más de 3 mil pesos por noche, pero pues para los fans de Ronaldo, seguro está increíble lanzarse a su hotel.